Hemos venido al Centro Integrado de Formación Profesional de los Viveros para desarrollar un hackathon con alumnos de los ciclos formativos de Administración y Finanza y Marketing y Publicidad, de manera que trabajemos conjuntamente con la Consejería de Universidades y Emprendimientos para que nuestros alumnos y alumnas aprendan las bondades del emprendimiento y adquieran todas las competencias específicas que les permitan insertarse, no solo laboralmente, sino tener sus propias ideas de negocio. Con la colaboración de Silbon, que es una empresa del sector textil, estamos trabajando con ello, le hemos planteado un reto y estamos dejando que desarrollen sus capacidades. En Andalucía tenemos ahora mismo 209 aulas de emprendimiento a lo largo de toda la comunidad y 444 centros educativos se han apuntado al programa CIMA, en lo que se refiere al emprendimiento empresarial, con lo cual creo que tenemos futuro.